Y como cada lunes nos acompaña aquí en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. La misión del Fondo Monetario Internacional que visitó el país la semana pasada reiteró que la salida de la crisis nacional pasa por un acuerdo político. Constató que la economía se contraerá en un menos 4% para este año e invitó al régimen de Ortega a esforzarse para generar confianza al sector empresarial. Nicaragua fue nuevamente noticia internacional por la agresión contra las presas políticas recluidas en la cárcel La Esperanza. Los representantes del mecanismo de seguimiento para Nicaragua de la OEA y la Comisión Permanente de Derechos Humanos intentaron ingresar al penal para corroborar el estado físico de las reas, pero les fue negado el acceso. Octubre fue un mal mes para la libertad de prensa en Nicaragua. La persecución oficial contra periodistas independientes continuó con la amenaza a medios como 100% Noticias, la captura ilegal del periodista de León Álvaro Montalbán y Leonardo Ortiz y la agresión al cronista deportivo Germán García mientras daba cobertura al recibimiento del campeón mundial de boxeo Félix Alvarado. Yermo, una de las coberturas principales que dio la prensa independiente de Nicaragua y también los medios afines al gobierno fue la visita de esta misión del Fondo Monetario Internacional a Nicaragua. Confidencial tituló que vinieron, vieron y se fueron. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde el observatorio de medios de esta misión que viene en un momento crítico por la situación sociopolítica que sufre el país? Sí. Cada uno de los medios de comunicación buscó cómo encontrarle un ángulo a la visita. En lo que sí la mayoría coincidió es que reiteraron una vez más que la naturaleza de la crisis en Nicaragua es de carácter político y que por lo tanto debía buscarse cómo generar confianza con el sector empresarial. Igualmente recomendaron algo que han venido insistiendo durante los últimos meses es que tienen que realizarse las reformas estructurales. Sobre el particular en las redes sociales, en Twitter, el especialista en cuestiones fiscales, Julio Francisco Báez, dijo qué tipo de reformas, que quería saber cuáles eran las que se estaba refiriendo. Recordemos que en el pasado ellos habían hecho tres recomendaciones. La reforma al Seguro Social, la reforma tributaria y la reforma al Seguro Social. Cuando hablo de reformas estructurales pienso que ahí se está refiriendo. No sé por qué eludió una referencia concreta o en las conversaciones que tuvo con el gobierno le dejaron sentado a qué se estaban refiriendo. También hay que destacar de que parte del gobierno no se conoce con exactitud cuáles fueron estas negociaciones en las que mantuvió esta misión del FMI con el ejecutivo de Daniel Ortega. Pues sí. Como se dijo que venía una visita, muchos de los especialistas en economía, incluso en las declaraciones que dieron a Confidencial y a esta semana, adelantaron que ellos no esperaban que hubiese una declaración como la que generalmente acostumbraba. Lo que sí el lenguaje que se utilizó en la nota de prensa que se dio a conocer desde Washington es un lenguaje para iniciados, es decir, un lenguaje donde el común denominador de las personas es difícil que le resulte comprensible. Es decir, hay una jeringonza ahí que hace imposible entender a qué en concreto se están refiriendo. Y creo que ese es el reclamo que se le hace. El reclamo es que se esperaba que ellos se manifestaran. No lo hicieron. Pero como te digo, Alejandro Arau, que lo entrevistó Confidencial, ya había dicho que no esperaba ningún tipo de pronunciamiento del fondo aquí en Nicaragua. El fondo se va, esta misión del fondo se va dejando un país con una economía prácticamente en caos. Unidas ya dijo que son más de 400 mil personas las que han perdido el empleo por culpa de la crisis. La economía no va a crecer y se espera un 2019 desalentador. Las cifras creo que son prácticamente alarmantes. No sé el gobierno qué tipo de cambios tendrá que hacer. Lo que invitan todas las organizaciones, todas sin excepción, es incluso la reacción inmediata del presidente del COSEP, José Ana Guerri, fue que si se quería generar confianza, como dijo el Fondo Monetario Internacional, lo que debía era buscarse el diálogo. Es decir, todos los caminos conducen al diálogo nacional. Porque lo que vos apuntas, Carlos, de Funide es funesto. Porque se habla de que va a haber una contracción hasta del 19% en una parte de los dos escenarios que planteó. Porque en la otra igualmente habría una contracción del 8.5%. De todas maneras, yo pienso que si la solución es de naturaleza política, el gobierno tendrá que buscar, y también las otras fuerzas que están interesadas en poner fin a esta situación, de encontrar algunas líneas de entendimiento que les permita acercarse y hacer el diálogo. Otra consecuencia de esta crisis, que es una consecuencia bastante brutal, es el éxodo de nicaragüenses hacia Costa Rica, un tema que ha sido abordado durante la semana por los medios de comunicación independientes. Esta semana ha publicado varios trabajos que hice con mi colega Carlos Herrera en un viaje que hicimos a San José. La CIDH publicó su informe de lo que vio en Costa Rica y dice que son más de 40.000 nicaragüenses que han buscado refugio en suelo Tico. La cifra sigue subiendo. Incluso los medios hablan de que la diáspora continúa. Hay gente que sigue saliendo por la frontera, hablan de los riesgos que tienen que asumir, sobre todo los que salen. En la entrevista que le hiciste, por ejemplo, al hermano de la toma Irene, dice que tuvo que salir por una zona pantanosa. Es decir, en búsqueda de una situación mejor, corren todos los riesgos necesarios. En el caso de la gente que está en Costa Rica, esos son los que están, creo yo, con los registrados. Porque en un comienzo, ¿te acordás? Se habló de 20.000, después de 25.000, ahora la cifra va por 40.000 nicaragüenses. Es gente que ha pedido el estatus de refugiados, no todos tienen ese estatus, y gente que comenzó a salir hacia Costa Rica a partir de abril, cuando se desató la crisis en Nicaragua. Entonces, eso es en relación a Costa Rica. También ha salido gente hacia Panamá, gente por Honduras, por El Salvador, y otras que han viajado hacia Estados Unidos. Yo no sé cuánto sea la cifra exacta, pero sí creo que podría llegar ya al medio centenar. Es decir, unos 50.000 nicaragüenses son los que han abandonado el país como resultado de la crisis que estamos viviendo. Hago un paréntesis, invito a la audiencia a que vean el reportaje que se presentó ayer en esta semana sobre las denuncias que hacen médicos precisamente que han buscado refugio en Costa Rica por la utilización del sistema de salud como un arma también de la represión durante las protestas. Otra noticia que ha llamado la atención, Guillermo, tiene que ver con esta denuncia de una golpiza contra las presas políticas en la cárcel La Esperanza. El meceni que tiene presencia en Nicaragua intentó acceder a la prisión como otros organismos de derechos humanos como la CPDH, pero las autoridades no le han permitido constatar la situación de las presas. Bueno, Ana María Tello lo que confirmó o ratificó es que les ha sido imposible desde que llegaron al país, invitados por el gobierno de Nicaragua, les ha sido totalmente imposible acceder a las cárceles. Y en el caso de las mujeres que fueron vapuleadas, 17 en total, fue precisamente porque hay una solidaridad en las internas que están en la granja La Esperanza que no dejaron que una de las que los nicaragüenses tienen un gran aprecio por la forma como se plantó al inicio de la crisis en el mercado oriental, ¿verdad? La doctora Jerez. Irlanda Jerez. Irlanda. Entonces, querían llevársela de ahí a la cárcel modelo. Entonces, no dejaron. Ahora, todas las presas políticas que tuvieron durante la semana, visitas, fueron sus familiares los que dieron a conocer de manera inmediata. Entonces, vos te encontrabas en los medios de comunicación y en las redes declaraciones de la forma en que habían llegado a vapulearla. Yo creo que esa conmoción que tiene la sociedad nicaragüense obedece a que nadie esperaba que llegasen a sufrir un nuevo tipo de represión estando ya detenida. El mecénico critica también las violaciones a los derechos humanos de estas presas políticas. Pusieron, por ejemplo, ayer en la entrevista con Carlos Fernando Chamorro el caso de Brenda Muñoz, quien sufre una enfermedad virtualmente terminal y a la que no se le da atención médica de vida. Fíjate que hay una de las cosas que me llaman la atención y es que los andinistas padecieron cárceles, atropellos, represiones del somocismo y fueron denunciadas por ellos mismos. Lo que yo no entiendo es que ahora ellos sean los denunciados o se permita que ocurran este tipo de desmanes al interior de las prisiones porque eso obviamente lo que genera es rechazo entre la sociedad nicaragüense. Y en el caso de la joven Muñoz, que es una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, al menos vos lo que decidís, como se ha hecho en otros casos, es darle la casa por cálcer últimamente para que se le aplique la medicina porque yo creo que es lamentable que no haya ese sentido humanitario, esa sensibilidad que se requiere para que una mujer en ese estado reciba la atención médica que requiere. Ahí es donde yo pienso que en vez de generar cierta simpatía entre los nicaragüenses, sigue provocando rechazo a las actitudes que se asumen a través del sistema penitenciario. El Meceni constata 400 presos políticos, una cantidad enorme para un país tan pequeño y en un lapso de tiempo tan corto. Y recordemos que hay quienes hablan de más de 500 presos políticos. En el caso del Meceni, lo que tenemos que atenernos es que son casos que ellos los han certificado, los han verificado y que por lo tanto son cifras fiables. Y eso lo que nos indica es que estamos en una situación donde la solución tiene que ser como han apuntado todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, la Organización de Estados Americanos, los diplomáticos del exterior, es a través del diálogo nacional. Yo creo que entre más se tarde, entre más haya que estar esperando que se tome una determinación más gustoso va a ser para la sociedad nicaragüense y las heridas van a ser más profundas y más difíciles de restañar. El canciller de Alemania dijo que había tenido la oportunidad de hablar con gente del gobierno, incluso en un tuit dijo que con el presidente Daniel Ortega y que miraba apertura por parte del gobierno a sentarse a negociar. Pero nosotros desde aquí en Nicaragua no vemos esa apertura, no sabemos por qué el presidente y el gobierno no reanuda en el diálogo nacional, que es la forma en que se puede encontrar una solución pacífica a esta crisis. Ojalá que esa apertura que le mostró el presidente en la entrevista al canciller alemán sea reciente y que eso lo esté convenciendo de la urgencia del diálogo y que veamos durante esta semana un llamado que tiene que hacer, que es el que está reclamándole a la iglesia, que ya están preparados ellos para darle la continuidad al diálogo. Pero vos te encontrás también con la contradicción de la campaña contra la iglesia y fundamentalmente contra el obispo Baez. Es decir, yo veo que hay una contradicción y por el otro hay analistas desde el exterior que vos ves que lo que afirman es y en los medios ha aparecido que lo que quieren es excluir a la iglesia. Es decir, quieren apartarlo para que haya unos nuevos actores. Recordar que en un momento determinado se dijo que el SICA, a través de la presidencia que tenía, el guatemalteco Vinicio Cerezo estaba interesadísimo en llegar a Nicaragua. Cualquiera que sean las organizaciones que tengan que, de una u otra forma, reforzar el trabajo que hace la iglesia católica, la conferencia epicopal, bienvenida sea, porque vamos a evitar un mayor deterioro de la economía nacional y en la salud psicológica y física de los nicaragüenses. No podemos dejar de comentar porque este es el objetivo de este programa Los Lunes, que continúe el asedio contra la libertad de prensa, contra el periodismo independiente, contra canales que transmiten todo lo que ha sido la crisis sociopolítica que sufre Nicaragua y también persecución contra periodistas. Yo creo que fue un mal mes, pero malísimo, para la prensa en Nicaragua, tanto para los periodistas como para los medios de comunicación. Y los mismos periodistas, en este caso, los que han sufrido las detenciones y se dio paralelamente el caso de la exclusión de Canal 15, es decir, Telcor logró que las cableras excluyeran a Canal 15. Ya el director de ese canal dijo que lo que tiene que, por su carácter noticioso, él tiene un contrato con las cableras y que no tiene necesariamente sujetarse a un canal determinado. Pero en todo caso, hubo una intervención de Telcor que fue manifiesta, se hizo de carácter público, donde le pide o las cableras que excluyan al Canal 15. Pero tenés también, en León, ha habido ya declaraciones expresas de los periodistas asombrados por todo lo que está ocurriendo. No solo lo que recurrió a Álvaro Montalbán o a José Leonardo Ortiz, sino también la prensa se quejó de las detenciones de sus equipos, 100% de noticias se quejó, viniendo hacia Managua fue detenido William Aragón en Estelí. Entonces, nos encontramos en una situación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos catalogaba como la quinta etapa de la represión. En este caso, se trata de, tal vez, de uno de los temas más sensibles, como señalaba Vox, porque está vinculado el tema de la libertad de expresión. Y por primera vez durante los 11 años que tiene el presidente de estar en el poder, logré determinar yo a través de las redes y a través de las manifestaciones que ha habido de los nicaragüenses que hay un empoderamiento a favor de los medios de comunicación. ya la ciudadanía nicaragüense está clara, Carlos, de la labor de primerísima importancia que han venido cubriendo los medios y que se requiere apoyarlos y que decididamente tienen que acuerparlos durante esta etapa para evitar que estas campañas intimidatorias que finalmente lo que persiguen, como dijo Alma Guillermo Prieto, es silenciar a los demás, no ocurra. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros aquí en esta noche. Gracias, Guillermo.